Muy bien dime cuál es el Metal Slug con más cosas sin utilizar. Hablas en serio, ¿crees que solo jugé los juegos móviles? ¿Piensas que nací ayer? No porque los recién nacidos no pesan más de 180 kilos, solo estoy calentando, ahora responde la maldita pregunta. Metal Slug 5 ya que solo tuvo un año de desarrollo. Ja, ¿un año? ¿Quién dibujó las portadas de los primeros Metal Slug? Sin Kiro, dime en qué año ocurren los sucesos del primer juego. Todos se la saben esa, 2026, ¿de dónde se inspiraron el diseño del agente de Marte? De la novela, Guerra de los Mundos, ¿en qué Metal Slug Alien es jugable? Metal Slug Mobile 3, ¿en cuántos juegos nos aliamos con el enemigo? En 4, Metal Slug 2 y 3 contra el agente de Marte, el 6 contra los invasores y Metal Slug Universal contra la estructura flotante alien. ¿En qué juego debutó Leona? Metal Slug Mobile 4, el jefe más grande de todos. Rugname, nombre del virus informático del cuarto juego. Bite Baby, ¿qué armada ganó la guerra? Según Ataco Defense. Según Attack. Los Polemaicos, ¿qué arma tiene un nombre alterno? La Toma Shingan. Oigan, yo tengo una buena. ¿Quién decía?